¡Suscríbete al canal! 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 Descubrir una isla del tesoro Luchar contra un Kraken ¿Cuándo lo hacemos? Isla del tesoro, Kraken Women Me acuerdo de ese meme Del women y la tacita de café Una isla del tesoro ¿Qué tal una isla hecha de galleta? Vaya, esta novata es la monada No soy de coña Es un verdadero... ¡Rachel! ¿Sí, capitán? No hay tiempo para jugar, vuelve al trabajo Rachel, ¿tu respuesta? ¡Sí, capitán! Bueno ¿Qué pero? ¡Se han robado todo! ¡Devuélvelo, devuélvelo! ¡Buen trabajo! ¡Pilla todo lo que podamos vender! ¡Sí, capitán! ¡Rachel! ¡Sígueme ahora! ¡Chale! A ver, hijos de su santa madre Ven acá ¿Quién anda ahí? ¡Mueran, malditos! ¡Piratas! ¡Ahora sí que piratas, piratas! ¡Véase la ironía! ¡Piratas, piratas! A ver, culos ¡Ah, chingón! ¿Qué activé? ¿Qué activé la especial? Nipex ¿Qué nanitos más cansinos? ¡Ahora! ¡Corta la electricidad! ¿Capitán? ¡Ah, por qué coño me da sueño cuando grabo! Podríamos Podríamos ¿Podríamos matarlos a todos? ¡Ajá! No seas tan cruel Sí Si los matamos Ya no podemos volver por más, ¿verdad? ¿O tiene sed de sangre? No, capitán Verde ¡Abre esto ahora! ¡Silencio! Pobrecita Siento penita por ella Es como que ¡Ah! ¡Oh! ¿Y si reinicio el puzzle? ¡Ah! Bueno A ver, tan difícil no es, ¿eh? Pero O sea, lo puedo mover de aquí Y ya está ¡Ay! Era lo que había pensado Dije Pues no está tan difícil ¡Yupi! A ver Tampoco la culpa la tiene Rachel Pero ¡Oh! Mira, el ojo de Agamotto Oye Quien haya entendido Entendió Estoy muy seguro De que ahora Con todo lo que ha hecho Marvel Ya ni saben Ni qué es Qué cosa Muere A ver ¡Papá! ¡No! ¡Se lleva en el leño! ¡Qué cabrones! ¡Dejada! ¡Te pasa chaval! ¡Eh! ¡Hanano! ¡Qué ensino! ¿Estás bien? Poción sanadora Por allí En el almacén ¿Una poción? ¿Esta es una Esa poción? ¡Ah! Y otra vez la mula Al trigo ¿Qué? ¿Qué eres enfermera ahora? Yo soy No pierdes el tiempo ¡Joder perro! Pichu pirata Todo manchado ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No te vayas Rachel! ¡Haz el bien! ¡Haz el amor! ¡No la guerra! ¡Por favor! A ver Que se puede Se puede Ahí está Bueno Ah Pensé Pensé que teníamos que romperlo algo Pero Llevárselo y aventárselo en la cabeza Pero no ¡Toma! ¡Gracias! Si te parece bien Salva a mi hijo Por favor No, no me parece bien ¡Oh, shoot! ¡Hay otro camino! Ok Tenemos continuación De este nivel Vale Venga Carga Carga Por favor Y ahí se quedó A ver ¿Para dónde vamos? Para abajo Venga Vamos a salvar al niño Al huérfano A ver Que tenemos Dificultas Normal Normal 24 No hay problema Si lo hacemos De hecho Me sorprende Que aún No tenga Cuatro personajes Capitán Ah, no Capitán Hay intrusos acercándose Nos han seguido Esto podría ser un problema Que alguien vaya Y se deshaga de ellos ¿Deshacerse de ellos? ¿Deshacerse de ellos? ¿Se refiere a matarlos? Sí Como recompensa Podrás elegir tu primer Tu primero De los botines Capitán ¿No podría quedar Con esos niños? Ah Eso me molaría Capitán Y yo voy ¿Qué? Capitán ¿Te van a quedar Con los niños? Ah A por ellos Sí Capitán Ay Bueno Bueno Papá Ay Pobrecitos Pero nadie Puede contra Nosotros A ver Rachel ¿Te ayudamos? Eh Tú Pírate Antes de que Te hagan daño Pero Oh Ya podía cargar Las bombas Ni me acordaba Entonces ¿Qué? Oh El gancho Es el que me faltaba Ok Rachel ¿Qué? ¿Cómo has llegado aquí? No lo diré otra vez Pírate Ok Esta es tu última Bueno Está bien No te enojes No te esponjes Chinga Todavía aquí Uno quiere ayudar Pero bueno Vámonos Ah Rachel Ah Ok Era un taburete Ah Bueno Da igual Lo siento Estoy aquí Estas cajas Están llenas de explosivos ¿Sabes lo que significa? Si las enciendes Te harán volar En pedazos Así que Dime Que te vas a pirar Entonces Te dejaré ir Ah Puedo salir Por mi No 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 hay que Traigársela Vamos a Vamos a Debo salvar A los niños Eh Madre El amor Hermoso No estoy de coña De verdad De verdad Verdadera Que voy a encenderlas ¿Crees que voy De farol? Pues bien Te lo mostraré Aquí Mira No miento Son explosivos De verdad Por favor Dime que te vas a pirar Ni madres Vamos a salvar A los niños Tú No tienes miedo De morir Venga Que cabezota Que cabezota eres ¿Qué haces? Vamos a sacarte Ahora Empujen Ay wey Ay wey Oye Sala un poco más Ahora empuja Ahí está Oye Sala un poco más Ya puedo salir Por ahí No estoy tan pinche Gordo Bueno Hey Rachel Esperta De verdad De verdad Quieres morir La estupidez Te viene pequeña Te enteras Disculpas No No has hecho nada malo Todo lo contrario Has estado increíble Venir aquí Arriesgando la vida Para salvar a los niños Yo también quería Ir a grandes aventuras Como pirata Pero ¿Qué hice? ¿Qué hice después de unirme A la tripulación? Robar de las aldeas Y lastimar a la gente ¿De eso se trata Ser un pirata en realidad? Eh Es que Vamos a hacerla de buenas Un pirata debe ser valiente Sí De hecho De hecho los piratas Aún me sorprende Que existan En la vida real Pero No como en esa época Pero siguen existiendo De alguna u otra manera Robar y secuestrar No van con la Rosa carmesí Pero ya Los niños Sí Venga Soy la mujer Que Vas a ¿Qué? Algo de la reina Depresa Vamos a salvar a los niños O venga Pensé que lo iba a poder levantar Bueno Vámonos Por alguna razón Siento que Oh Vale Vale Ok Ya Ya Agarré Ya 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 le entendí Le entendí Espera Espera Ah Oh Qué Güey No Me tardé En darle Al que era Chil Guau Madre No Ah bueno Pero ya no necesito cargarlo De hecho Ahí está Ok Ok Ya es más fácil De hecho ¿Era? Boom 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 Morí Hijo de perra Papá Papá ¿Dónde están los demás? Muere capitán Barba Negra Vas a morir Hijo de tu Chihuahua Madre Buen trabajo Chavales Ahora solo esperamos A que Rachel Se deshaga De ese caballero Y nos esperamos De este Estercolero Ja ja Digo Ja ja Qué suerte Capitán Rachel Podrías explicarte No te habrás Atrevido A traicionarnos A que no Apuntarme Con un arma Estoy harta De ser ¿Qué? De ser abusona Con vosotros No me dice pirata Para eso Liberar a los niños Ja Si eso es lo que quieres Entonces A dormir Con los peces El capitán Fue el primero A caer Qué bien Qué asqueroso Acabo de entrar En calor Yope Vaya La rosa carmesina Se ha salvado Gracias Rachel Estáis todos bien Si Estamos bien Con hombritos Si Es normal Vamos a casa Os llevaré a casa Salvos y salvos Yope Niños La furro Está arriba La enana abajo Y el normal Hasta abajo Estamos Todos Por un momento Me quedé pausado Porque Tengo como algo En el ojo No me deja ver Ella es la que Se construyó A los niños Si Si yo No papá Ella es la que Me salvó Os 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 salvó Gracias de nuevo Quiero crecer Y ser un pilota Molón ¿Molona? ¿Yo? Si Has estado Sembrada Liberada Los niños Tentas Tentas a dormir Con los peces Rachel 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 ¿Cómo puedo Convertirme En un pirata Molón Como tú? Ah ¿Pirata? Ajá Así que ¿Quieres ser una pirata? Solo recuerda Siempre Sé valiente ¡Pam! 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 ¡No lo olvidaré! Bueno Soy un pirata Molón Pero bueno Pues da igual Nos vamos ¡Vámonos! Espera Espera A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te doy las gracias aún He estado en lugares Con Barbagui ¿Qué? ¿What the fuck? Pero siento que contigo He empezado Mi aventura de verdad Todas gracias a ti Te lo agradezco Muy bueno Tú dijiste Que estábamos En En una travesía ¿Verdad? Sí ¿Sabes? ¿De qué me he dado cuenta? Para convertirse En un verdadero pirata Necesito Buenos grumetes Va a ser la caña Viajar contigo Entonces ¿Qué te parece? ¿Me llevas contigo? Ah Venga Rachel Y desbloqueamos Otro personaje ¡Yupi! Que no es tan útil Pero bueno Acabo de notar algo Y no me van a decir Puerco Pero el sprite Le revoltaba La pechonalidad No me refiero A la carta Me refiero Al sprite Con pixeles Le estaba Revoltando La pechonalidad Alguien Regresele A este tramito Y vea Que no miento De verdad Estaba Rebotando Ay No puede ser Bueno Venga Ya Ahí está ¡Yupi! Bueno Ahí los piratas Fase completada Venga Da igual Da igual Lo juro Lo juro Que le estaba Rebotando La pechonalidad No es broma Si alguien Alguien puede Rebobinar Y ver esa parte Es que Me ha tomado Por sorpresa Llevo tanto tiempo Jugando esta cosa En el teléfono Que ni me había Dado cuenta De eso Vale A ver Siguiente Este Erina La espadachín Anciana Uff Eso suena A combate Difícil ¿Eh? Va al poder El mago Timador Y la doncella De doble personalidad A ver Venga Creo que El del Espadachín No lo podemos Hacer Porque no tengo El nivel suficiente Para matarlo De todos modos Ahorita vemos Que pecs Por cuatro tiempos Más Tengo que seguir Actuando Como doncella Obtuvimos un trabajo Gracias a ti ¿A que sí? No voy a aguantar El papel Mucho más Tenme más paciencia Tomaremos un descanso Al terminar el trabajo Maíz Debería haber parado Este trapiche Ah justo a tiempo Colega Has oído la historia ¿Sí? Normalmente Nos encargaríamos De esto muy fácil Pero te daremos La oportunidad De ayudarnos Y recibir parte De la recompensa Este camino Se divide en tres partes Vale Izquierda Arriba y abajo Supongo Seremos más eficientes Si nos dividimos Y los buscamos Vale Yo tomaré el camino De allá abajo Vosotros Totamundos Tomad el camino Del norte Amy Es hora de Una misión especial Hay una fiesta Preparada para ti Justo enfrente Vale Maestro Muy bien Vamos allá Buena suerte Equipo del mago genio Porque trae una Espadota Pero bueno Ah justo iba a preguntar ¿Puedo pasar? No pero está cerrado El camino Por alguna razón Siento que Ok Muchas gracias Por salvarme Ok No No Ya había pasado Ya había pasado No tengo que volver A rescatarlos ¿Verdad? Venga Va Bueno Adiós Pum 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 Listo Me tengo que quitar El arco Si o si Y es que Desde la vez pasada Era horrible Es un monstruo Esto es todo Lo que podéis hacer Blendingas Eso no es nada Entretenedme Un poco más Piche vieja loca Ay 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 perdón Eh Ya se De cuenta Que no habéis visto A menos Que queráis Terminar Los tres metros Bajo tierra Lo siento Haced de cuenta Que no habéis visto Eso Primero la primera Vamos a buscar Al maestro Uff Uff Este Corren Ok La vieja loca Esta me recordó A la que sale En Comisán La 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 vieja Puerca ¿Por qué no me dejó pasar? Ah Por acá abajo Por acá abajo No había visto No había visto Que había un camino Por acá Vale Ah Allí Hola Mago Belzebú Maestro ¿A dónde te diriges? Ni yo sé A dónde se dirigía Pero Ah Morán Ah Mira Que Que Puro que soy ¿Tengo la llave? No Creen que tendría la llave A ver ¿Tú qué eres? Bueno Piu 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 Venga A ver Mi plan es perfecto Echaré una cabezadita Ahora que Amy va a cargarse a los imazones ¡Ah! Tú me has asustado ¿Qué haces aquí? Ya has vuelto Eres de lo que no hay Creo haber oído que ibas a hacer la siesta Mientras yo hacía todo el trabajo No, no, no Para nada Mira Aquí está el fuego Puedes usarlo para abrir las puertas que están abajo de esta habitación Debo haber oído mal Haz de prisa Venga Uf Por los pelos ¿No vino algún fraude? Piu Piu Venga Vámonos ¿Qué hay por acá abajo? Ah Está la llave De hecho ¡Estoy con vida! ¡Estoy con vida! Ah Ya extra ya va a ser de estas vocecitas de repente Venga Vámonos Ah De verdad Tengo que cargarla Me choca cuando tengo que cargar objetos Porque va muy lento Más de lo que debería Ahí voy Ah mira Bueno He llegado con el rebote No No Ni tan mal A ver Abre Paso Esquivamos A la Delincuencia Super fácil Easy Busy boys Ah mira Aquí está Cofrecito Vengador Ah no No es nada importante Vámonos por acá Por favor Que alguien Nos ayude Panfilos Nadie vendrá a rescatarlos Pero que dices Ah no Verdad que Estamos aquí para rescatarlos Ok Panolis Ah no Panolis Habéis cavado vuestra propia tumba Atacad Atacad Wow Batalla intensita Batalla intensita Por aquí Muchas gracias Ha Ha sido cosa de encantar Para Adolf El mago genio El James No hay necesidad De agradecimiento Muchas gracias Ay ay Este no es No es este No es nada De otro mundo Ay Lo siento Pequeño Pequeño Dolph El mago Antes no te llamabas Dolph Con A Al inicio Verdad Chiste Chiste Nada inocente Mejor dejémoslo Para otro Para otro Día Vale a ver Si mal No me equivoco Y casi siempre No lo hago Digo casi siempre Nunca pasa eso Estoy seguro De que Me dio error Perfecto Ya vuelvo Vale Estamos de vuelta Le ha costado Le ha costado A la Switch Le ha costado Bastante Pero Pero Ahorita que En lo que entraba Me quedé pensado Vale Playstation Tiene 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 Genshin Impact Y también Están los teléfonos Entonces Que ha hecho Nintendo Dijo Vamos a hacerlo Pero en versión Con mejor resolución Con peor resolución Y ha dicho ¿Sabes qué? Pues no tendremos Genshin Impact Pero tienes Guardian Tales Es lo mismo Pero más barato Así que venga Vamos a ver si ahora No se me buguea esta madre Espero que no No Todo bien Todo bajo control Por favor Vale Perfecto El callejón Sin lesión Creo que No me equivoco Al momento de decir Que Si En efecto Esta misión No la podemos hacer Justo Nos volvemos a encontrar ¿A qué devolver? Oh Es una mujer Pensé que era hombre Este wey Derrotaste A todos tus A todos los invasores Aquí No quería No me dejaron Opción Nos volvemos a encontrar ¿A qué devuelo no? Tú Yo Aquí Ahora Tienes gran sentido El humor Quizá debas Entrenar un poco Más Antes de desafiarme ¿Tienes miedo? Pelea Cobán Deberías saber Cuando parar Estoy cansada De andar De coña Basta de chechar Abuelita Acabaré contigo Oh shit No entiendo A la juventud De estos días No me jodas No Me hago Unchoteado El equipo Ahí Quédate Quédate No Si se puede Se puede Si se puede Si se puede Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey No 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 Ahí me paro Ahí me paro Ah Winnipex Este No pues Para lobby Literalmente Nos mandó Para lobby Chinga A ver Ya sabía yo Que no le iba a poder Ganar No estoy Imbécil Simplemente Quería ver Si se podía Hacer algo Así que Da igual Da igual Ibamos bien Vale Creo que De todas Esta es la última Misión La de aquí Arribita Así que Ya por este Video Acabamos con Esto de aquí Ya luego Volveré yo Y Rearemos las Misiones Que me quedaron Pendientes Después de acabar El juego O tener más Nivel Pero De momento Va a ser así A ver Vaya Poder abrumador Poder abrumador Mi nivel de poder Es mayor de 5000 Puede ser así Pero si combinamos Nuestros poderes Te venceremos Sin derramar Una gota De sudor Atacad No Se murió Ah Oh Espera ¿Eso es Ken? El otro Riru O sea Esto es referencia A Dragon Ball Con Street Fight Que chingada Esto es todo Lo que tenéis Bueno Básicamente Si Le he metido Un flechazo Este es el alcance De los guardianes No se que mas dijo Ah De mi cabeza No podemos Sentarnos aquí Y dejarles hacer Todo el trabajo Nos vamos Al siguiente patio Así que Así que No tengáis prisa Si saben A ver Pinches chamacos Esto no es un juego O sea Vean esto Easy peasy Boys No La mató Blake Blake No te preocupes Pronto te unirás A tu colega Saca el foie Saca el foie No te perdonare Saca el foie Saca el ultra instinto Paps A la chingada Que pego Dijo Shazam Energía Explosive Bueno Ahora me has hecho cabrear Me huevo Donde esta este tibin Venga Que lo van a matar Lo va a matar Lo va a matar Donde esta Donde esta Por aqui Por aqui Por aqui Combate final Combate final Ok Venga Estas a salvo Elisa Espera Tu Ja Ahora mi nivel De poder es mayor A 9000 Divirtamonos Un poco Vale Asi es como Quieres jugar Por mi bien Energia explosiva Demasiado lento Estoy aqui WTF Con goku Mi dragón Es tan encantador Bueno Este Dice Pero Que me estas contando Que le ha pasado a blade Esta bien Podemos resucitarlo Con la gema azul Y lo mas importante Gracias por inspirar A dragón A A muerto El otro Era Krillin Que Pero Pero Que Que ha pasado Por Pero Ha muerto El otro What Creo que Le hubiera disparado Una flecha Y ya se hubiera Acabado Esto Bueno Eh Ok Aquí acabo La referencia Dragon Ball Buenas tardes Ok Venga Vámonos Vámonos a casa A ver Que tenemos Que tenemos Por aquí Por allí Por maracuyá Vale Estrellita Guardadita Y bueno Hemos terminado Entre cobillas Porque Nos falta un ganchito Pues El nivel 1 de aquí El nivel 4 de acá Y este de aquí en medio Que pues Necesitamos más poder De ataque Si no No tiene caso Entrar Pero Ya esta Es todo No esta tan mal No esta tan mal Era Ajá Perfecto Ahora no tenemos Nada de misiones Así que Vamos bien Vamos bien Y ya cuando empiece A ver eventos Más largos Y demás cosas Ya empezaré a Pues jugarlos Aunque sea Una vez Aunque la verdad Si es cierto Es muy pesado Hacer videos Nunca Nunca pensé Que eso de Ser youtubers Fueran tan pesado Y ni siquiera Soy popular O sea Tenemos a Ciento Mil ciento Y cachos Suscriptores Creo que era 54 Y tengo una amiga Que tiene más Y de hecho Ya también Ya se fastidió Porque es como Que hace mucho trabajo Y no me pagan Aún Dice Yo Yo más que nada Por jugar Mis cosas Porque luego No juego nada Y me aburro Pero bueno Así que Bueno chicos Vamos a irlo dejando Por aquí En construcción Mi pueblito Así que Bueno Espero les haya encantado El video Compártanlo Suscríbanse Y le like Los quiero mucho Nos vemos mañana Chao Música Música Gracias por ver el video.